Amigos, muy importante, no arranquéis los tribunales. Amigos, muy importante, no arranquéis los tribunales. Amigos, salió el sol en medio de la llave. La lluvia, mirad, qué bonita. No sé si os he hablado de esta flor, de esta enorme planta. Esos son bombas, aquí en Galicia las suelen tirar cuando hay fiestas. Pues mirad, esta es la Gaura Lindenmeri. La Gaura Lindenmeri es una planta rústica grande, porque se hace la verdad muy, muy, muy grande. Y viste, viste tu jardín, viste tu huerta, es espectacular. Yo la tengo desde hace más de tres años, desde que me vine aquí. Y bueno, ya veis, tenía bastantes más repartidas, pero las fui sacando porque es una especie invasora. ¿Qué quiere decir esto? La raíz va por debajo de la tierra y te nace donde menos te lo esperas. Entonces, tienes que ir controlando mucho esa cuestión. De hecho, si la tienes aquí, te puede aparecer al otro lado de la huerta. Y es un tema, pues, un poco complicadete, como veis. Mirad, puedes caminar, te roza. Es bellísima, eso sí, es muy rústica. Y ya te digo, le da un color y unas formas a tu jardín, a tu huerta que visten. Gordina, vas a saludar a nuestro Augustus de los girasoles. A ella le encantan los troncos, la piedra. Ya habéis visto, ya se suben todas esas cosas. Mirad, ¿cómo va la crisálida? Que, por cierto, nadie me dijo nada en los comentarios. Normal, muy nuevo todo. No hay confianza. Pero bueno, os lo digo ya en este vídeo. Esta es la crisálida de Pieris Rapae. Esta mariposa tan bonísima. Y la verdad que no sé cómo lo debe de estar pasando. ¿Por qué? Bien se debe de sujetar. Porque la lluvia que tenemos aquí, amigos, ahora es bastante fuerte. Otra de las flores que os va a traer muchísimos polinizadores como abejas es la lipia nodiflora. Mirad. Es un actor. Es llover un poco y se extiende muchísimo. Estas pequeñitas florecitas que veis aquí, minúsculas, les encantan las abejas. Aquí tenemos a la judía maravilla. Aquí tenemos pulgón. Hola, pulgón. Espero que te encuentres bien. La gente me llamará loca y dirá, ¿está cómo dejar pulgón en la planta? El pulgón está controlado, amigos. Está controlado. No hay ningún problema. Mirad. ¿Hay algún problema? Mirad. Aquí no hay, por ejemplo, pulgón. Y mirad qué belleza. De judía, amigos. De tomates. La hipomoea. Qué preciosa, amigos. Misachi. Qué precioso. Buenísimo, amigos. Mirad los girasoles. ¿Qué les pasa, amigos? Pues que se agachan. Ya lo veis. No hay sol. Ellos quieren sol. De todas formas, están ya polinizados, la verdad. Mirad este. ¿Dónde fue? Tenemos un girasol que quiere ser un tomate, amigos. Ay, pobre. A este ya le puse un tutor. Pero... Ay, no quiere. No quiere. Quiere ser un tomate este girasol, amigos. Sachi, ¿qué fue? Sachi. ¿Qué haces? Ah, claro. Esta es la catnip, amigos. Nepeta cataria. Es la hierba gatera. Y aquí está Sachi. Su hierba gatera. ¿A que sí? A ver, que te voy a hacer así un enfoque para foto. ¿Qué le pasa a la hierba gatera de mi Sachi? El aliso es otra planta amiga de la huerta. Y aquí tenemos los tréboles, ¿vale? El trébol, cuando lo veáis, no lo saquéis. Porque lo que hace el trébol es mejorar la tierra. Lo que hace también es retener el nitrógeno. Y es muy importante que vosotros mantengáis el trébol en el suelo. O sea, no es mala hierba, amigos. No es mala hierba, ¿vale? Tenéis que intentar dejarlo. El tomillo, amigos, es una de las especies más rústicas que podéis encontrar. Y las que recomiendo que tengáis también en vuestra huerta. No solo es buena a nivel culinario, sino también es muy buena tenerla cerca, sobre todo, pues de las brásicas. Sus minúsculas florecitas van a atraer a multitud de insectos benéficos. Y además también su olor, su aroma, también va a ahuyentar a otros no tan benéficos. Así que os la recomiendo también y no puede faltar, amigos. Pues sí, amigos, seguro que muchos de vosotros ya habéis adivinado el nombre de esta fantástica especie. Una trepadora mágica donde las haya. Y como podéis observar, les encantan nuestras amigas las abejas también. Porque mirad, aquí está. Ha venido a saludarnos. Es una planta que produce una flor súper nectosa, nectarosa. No se dice así, ¿no? Me la acabo de inventar. La planta, la lonícera, produce muchísimo néctar, como veis. Sí que es verdad que a lo mejor les cuesta un poco de trabajo a las abejas acceder a ellas, sobre todo en los días de lluvia. Ya ves, la pobre se está ahí un poco retorciendo para intentar llegar al néctar. Pero es muy buena la huerta, ya lo podéis ver. Les encanta, les encanta. Y produce flor desde el principio de primavera hasta finales de otoño, prácticamente. Mientras haya calor, ya va produciendo flor. Y además se extiende por todos los sitios. Vamos a dejar aquí a la abeja tranquilita y... ¡Ay! No voy a molestar muy bien. Jimmy, ¿quieres fusionarte en una planta? A ver, cuenta. Cuenta, cuenta. ¿Qué quieres hacer? ¿O quieres seguir siendo un gato? ¿Quieres seguir siendo un gato? Sí, de momento. Mirad, la lonícera. ¿Por dónde viene? Es una trepadora fantástica y mágica. Y además que sus flores son tan aromáticas, amigos. La verbena es otra de las especies que no puede faltar en vuestra huerta jardín, amigos. Mirad qué minúscula flor. Demasiado pequeña para ser verdad, amigos. Pues es ideal para los polinizadores. Les encanta y además también, aunque no lo creáis, produce muchísimo néctar con lo pequeñita que es esta flor. ¡Gracias! 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 Esta es una planta amiga de la huerta Obviamente es una planta con múltiples beneficios terapéuticos La quilea, mileflorum o también se llama milenrama A lo mejor la conoceréis también por ahí Bueno, ahora os dejo aquí el nombre Y la tengo justo también pues al lado de los cultivos Tengo aquí por ejemplo una herramienta de apio Tengo ahí las brásicas Y bomba amigos, bomba Tengo ya la judía de metro que va para arriba Y tengo aquí escarola Estas se las cedí a un caracol Las demás están bien pero estas se las cedí a un caracol Para que se alimentara de ella Y así amigos, mirad, pepinos Bellísimos también Y aquí tengo una capuchina Que es una espontánea Salió de ahí Y ahí va amigos, ahí va Mirad las berenjenas como van Al principio esta planta me dio bastantes problemas Por desconocimiento Es la primera vez que la cultivo Y ahora la verdad está muy, 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 muy preciosa Tiene bastantes berenjenas Y estoy muy, muy, muy contenta la verdad Con mis berenjenas Que ahí van, ahí van amigos Ahí van No me creo que hace nada Era súper verde Y ahora ya está Bueno, pues aquí Sí, no sé si ya se puede coger ¿Qué hago? ¿Lo cojo o no? Aquí tengo mi familia de girasoles Amigos My sonflowers family Los tengo grandes, pequeños Hermanos, padres, madres, abuelos Mirad Este está ya polinizado Este es súper polinizado Fue uno de los primeros Digamos que es el papá Papá girasol Ay Y aquí tenemos mamá girasol también Súper polinizada Que tiene a una de sus hijas Las flores tienen inteligencia, amigos Ya hay numerosos estudios Que se han realizado con muchas flores Estudios con girasoles Se han realizado varios Su forma de acercarse al sol De dejar que otros girasoles Dentro del mismo conjunto Puedan recibir las horas de sol Bueno, hay muchísimos estudios No voy a entrarme en esto Porque son estudios Pues de investigaciones Muy, muy, muy concretas Lo que sí que os puedo decir Que los girasoles Además de ser amigos de la huerta También son amigos de nuestras Abejas domésticas Abejas melíferas Las abejas que sirven A la madre naturaleza En plenitud, en esencia Desde que nacen Hasta que mueren De agotamiento Porque no se lo sabíais Que las abejas mueren de agotamiento ¿Qué pasa? Que también les atacan los virus Las bacterias y demás Vale, pues hay estudios Que han demostrado Que los girasoles Tienen un componente Que les protege Contra esos virus Y contra esas cuestiones Que realmente les afectan Negativamente A nuestras queridas abejas Y hay muchos apicultores También que han sembrado Sembrado semillas de girasol Cerca de sus colmenas Para poder controlar La población De colmenas Porque este tipo de virus Pues hace que disminuya La población de abejas Y eso no podemos permitirlo ¿A que no? ¿A que no amigos? ¿A que no? Bueno, mírate este ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? A ver Vamos a intentar No poner mucha cuerda A nuestras plantas ¿Vale? Vamos a dejarlas un poquito Que se muevan Como ellas quieran Yo esta ya la he puesto Un poquito por aquí Y esa es la cuestión Amigos de los girasoles Amigos de la huerta De nuestro jardín No pueden faltar Ninguna temporada Ningún año Ahora mismo acaba de llover Y no hay mucha abeja por aquí Pero es que además Tenemos un serio problema Que es el problema De la avispa asiática A avispa velutina Que la verdad La tengo por aquí Revoloteando A pesar de que tengo Trampas naturales Que consisten en Hacer Un mejunje Con levadura Azúcar Y agua Para que ellas Puedan entrar Y Y quedarse ahí Ahora os lo voy a enseñar Porque yo creo que merece Bien la pena enseñarlo Lo tengo fuera Y bueno Hay que deciros más De los girasoles Que Estas avispas velutinas Revolotean Mira este Que se cayó Amigo Aquí Quédate aquí No Oh my god A ver ¿Cómo te pongo a ti? A ver A ver Ay que no veis Ahí Ahí lo veo Os comentaba Que las avispas asiáticas O avispas velutinas Hacen rondas Por los girasoles Mirad A ver No se la veis bien ¿La habéis visto? Yo no Puse a través del móvil Bueno Hacen rondas Para coger a las abejas ¿Vale? Como muchos de vosotros sabréis No lo sabéis Ellos cogen a las abejas Le quitan la cabeza Del tórax Y se llevan el cuerpo ¿Vale? Que es donde contiene El alimento Que ellas Les gusta Son básicamente Las avispas velutinas Yo las llamo Las yonkis Del azúcar Porque el azúcar Como veis Sabéis Nunca No deja de ser una droga Y bueno amigos ¿Qué más puedo contar? Mucha información ¿Verdad? Mucha información Aquí tenemos Polinizado Medio polinizado Y aún le queda ahí un poquito Qué buena estampa esta ¿Verdad? Voy a hacer una fotillo Bueno Os voy a enseñar El nido de El nido Perdón No Nido de velutinas Iba a decir Amigos Dios me libre Acercarme al nido de velutinas La trampa Os la voy a enseñar ahora amigos A ver Mirad Esta es la parte de fuera De De mi De mi jardín Y aquí Podéis ver la trampa La tengo justo antes De los girasoles Podéis ver Que hay una Velocina Ahí ya Es una trampa Que está hecha A base De De agua Levadura Y azúcar Cuando Viene calor Desprende un aroma Muy 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 fuerte Y dulce Que ellas perciben Y nada Entran Por ese agujero Y ya no salen ¿Veis? Ahí podéis ver Como entran Y una vez que han entrado Ya no pueden salir Y son Bastantes Las que entran La verdad ¿Veis? No Ya no 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 Gracias por ver el video.